Damos inicio a la película con nuestro protagonista siendo inmovilizado por darle un codazo a uno de los reclusos, mientras lo insulta diciéndole que no es nadie. Le dejan claro que están acostumbrados con lidiar con tipos que se creen intocables, tipos que se creen rudos, pero en realidad solo están acostumbrados a ser tratados como en los centros de menores. Como James no responde a su pregunta, el guardia empieza a golpearlo con la porra. Mientras esperaban el llamado de los guardias para asignar sus celdas, uno de los prisioneros le dice que no es muy buena idea buscar una pelea siendo recién llegado. Lo único que ha provocado es que los guardias lo tengan en la mira. Tres años antes de recibir su condena, vemos a nuestro protagonista junto a su madre en el estacionamiento de su nuevo centro educativo. James se encuentra preocupado por no encajar con sus nuevos compañeros. Tracy le dice que no debe pensar en eso. Todo estará bien. Al bajar del vehículo, nos percatamos que tiene una tobillera de rastreo. Al hablar sobre su inscripción en el centro educativo, la directora se niega a aceptarlo en su escuela. En su expediente aparece con un historial un tanto diferente al resto de estudiantes, a sus 14 años. James ya tiene condenas por vandalismo y agresión. Se ha institucionalizado tres veces en tan solo ocho años. Una vez por amenazar a su pareja con un cuchillo, Tracy les dice que sucedió cuando tenía 10 años. La escuela es pública y tiene el derecho de poder inscribirse. Cuenta con todas las pruebas de equivalencia requeridas. James quiere inscribirse y su consejero lo declaró apto para hacerlo. Tracy decide retirarse mencionando que no pueden rechazarlo. A la mañana siguiente, su madre aparece en su cuarto para aconsejarlo. Solo debe ser paciente. Estos últimos tres meses lo ha estado haciendo muy bien. Debe quedarse en casa para evitar problemas. Tiene que dejar que el abogado haga su trabajo para que todo salga bien. Algún tiempo más tarde, James es aceptado en el centro educativo antes de partir a su labor. Su madre lo despierta para recordarle que tiene que ir a clases. No debe perder el autobús. De lo contrario, tendrá que ir caminando hasta la escuela. James se lo toma con calma e incluso decide perder el medio de transporte para no socializar con sus compañeros. Mientras se prepara para ir a la escuela, se percata que ya no hay leche para los cereales. A pesar de los consejos de su madre, James decide salir para ir a comprar la leche. En la tienda conoce a dos sujetos que distraen al vendedor para luego robar algunos productos. La chica le da un par de frituras y al verse acorralado, le tira el cartón de leche al dependiente. Se va corriendo con los chicos quienes le ofrecen un poco de sustancias ilegales. Un par de horas más tarde, James les dice que debe estar en su casa antes de las 8. De lo contrario, una alarma sonará en la computadora de su oficial de probatoria. Le preguntan por el motivo de su tobillera y éste les cuenta que llevó un arma a su casa. Su madre la encontró entre los calcetines en una gaveta, le dieron 15 meses en el reformatorio. Volviendo al presente, James y su pandilla se encontraban en el patio, cuando de repente, un nuevo recluso llamado Chris aparece. Al ver su apariencia de inocente, el grupo de Guillermo se acerca para intentar intimidarlo, algo lo cual no le agrada a nuestro protagonista, quien decide intervenir sin importar los problemas. Los guardias se percatan y se ponen en posición para controlar la situación. Justo cuando Guillermo estaba por iniciar una pelea, el guardia le dispara con balas de goma. Luego de castigar a la banda de Guillermo, el teniente le dice que en tan solo tres semanas ya ha perdido la cuenta de sus peleas. En un principio pensó que solo quería ganar respeto por su cara de niño, pero ahora cree que solo es un chico que le gusta pelear. Chris le dice que solo lo estaba defendiendo, a lo que el teniente le dice que ese no es su motivo principal, le pide que se lo deje claro y James así lo hace. Siguiendo con su historia, sus nuevos compañeros lo llevan a una casa de un estudiante llamada María, una chica tímida que se deja influenciar por las decisiones de sus compañeros. Luego de beber las bebidas alcohólicas conseguidas por María, Crystal le pide a James que la acompañe para bailar juntos. Después el grupo se dirige al cuarto de la madre de su nueva compañera, sin ningún tipo de escrúpulos. Le dicen que le robarán las joyas de su madre. Más tarde, el grupo le cuenta sobre un mafioso el cual les ofrece algunos negocios. Se encargan de distribuir sustancias ilegales, es una pena que no pueda trabajar con ellos por su tobillera. Esa noche, su madre se encontraba organizando su cuarto, cuando de repente encuentra las botellas de licor escondidas en su cama. Enfurecida se lo cuenta y le dice que el oficial puede revisar su cuarto cuando le apetezca. Lo volverá a llevar al centro de menores si encuentra las botellas. Le pregunta por la escuela y le dice que el juez está a punto de escuchar su apelación. James le dice que ha estado atrapado en casa durante dos meses y todavía sigue luchando. Está cansado de ser un caso de caridad, ni siquiera quiere seguir estudiando. Luego culpa a su madre por el abandono de su padre. Tracy pierde el control y le dice que no le importa. A partir de ahora no le importará si decide arruinar su vida con sus decisiones inmaduras. En la siguiente escena, vemos a James cortándose la tobillera de arresto domiciliario, volviendo a la actualidad. Los guardias llevan a los reclusos a las duchas, algo lo cual Guillermo aprovecha para atacar a nuestro protagonista con una navaja. Gracias a que Chris le advierte sobre el ataque, James logra defenderse. Una vez neutralizado, los compañeros de Guillermo apuñalan a Chris por avisar a su víctima. Al aparecer un equipo antidisturbios, James es llevado con el teniente a una sala privada. El chico al que apuñalaron se encuentra en estado crítico con dos heridas en el abdomen. Fue condenado por robo de un vehículo. No tiene ningún historial de violencia. Su madre viene a visitarlo cada semana junto a su novia. Debe delatar a los atacantes. James le dice que no es un soplón, a lo que el teniente le dice que los amigos de Guillermo hablarán en su contra. Dirán que el arma es suya. Su código de honor no sirve de nada. Como el recluso se niega a responder sus preguntas, el teniente lo castiga a pasar un tiempo en la celda de confinamiento solitario. Retomando su historia pasada, James decide visitar al mafioso para pedirle algunos encargos. Rock llama a Crystal, quien aparece en ropa interior. Le pregunta por el chico. Pero Crystal le dice que apenas lo conoce. Rock le informa que no trabaja con menores. Le pide que se vaya. Pero James se niega a retirarse. El mafioso se acerca y le pone el arma en el abdomen para ponerlo a prueba. Al ver que no se pone nervioso, le dice que a lo mejor puede ocuparse de algunos recados. Al hablar con su madre, ella le informa que la policía aparece en la casa todos los días en su búsqueda. Por las faltas en la escuela lo terminaron expulsando. James le dice que no volverá a su antigua vida. A partir de ahora tomará su camino. Algunas horas más tarde, el grupo se dirige en busca de una banda para llevar a cabo un atraco. En 10 minutos acabarán con el negocio. Solo tiene que esperar con el auto encendido. Al pasar de los minutos, James ve a un hombre acercándose a la residencia, algo por lo cual decide entrar para intentar ayudarles. Los encuentra en una situación complicada y con la ayuda de una sartén logra salvarles la vida. El mafioso le pide a su compañero que reaccione rápido, pero este se encuentra bloqueado por los nervios. James decide tomar la iniciativa y agarra el arma junto con el bolso de las harinas. Una vez en el auto, Rock le da la bienvenida a su mafia. Para celebrar lo sucedido, el grupo se dirige a un club nocturno en donde el mafioso le da la mitad del pago. Luego contrata a una de las chicas para que tenga su primera relación, al paso del tiempo. El grupo hace una fiesta en donde Crystal aprovecha para intentar coquetear con nuestro protagonista. Esa noche, ambos terminan jugando de manera salvaje. A la mañana siguiente, la pareja se dirige a una tienda para comprar algunos cigarrillos. La dependienta le da las cajetillas y le dice que se los puede quedar. No quiere tener problemas con ellos. James le dice que no están tratando de robarle. Crystal se pone celosa y se acerca para besarlo frente a la dependienta. Al subir al auto, James decide conducir a alta velocidad pasándose todos los semáforos sin medir las consecuencias. Crystal se enfurece y le dice que deben pasar por desapercibidos. Si la policía los detiene, encontrarán las harinas en el auto, los condenarán a pasar 10 años en la cárcel. James le responde que es invencible, seguridad la cual le parece atractiva a su novia. Le dice que le ha hecho ganar mucho dinero a su jefe, es hora de que lo tome más en serio. Posteriormente, lo vemos hablando con el mafioso en privado. Le dice que tiene algunas ideas las cuales podría alinearlas por su cuenta. A lo que Rock le dice que no es el momento indicado, de momento debe encargarse de los trabajos pequeños. Cambiando de tema, lo felicita por su romance con Crystal, una chica que suele tener relaciones con cualquiera. Al ver a su chica bailando con un desconocido, su expresión cambia por completo. De nuevo al presente, James cumple su tiempo de confinamiento solitario y lo devuelven a su celda. A altas horas de la madrugada, se despierta por una pesadilla recordando lo sucedido en la ducha. Agarra su espejo e intenta conversar con su vecino, un nuevo recluso que fue condenado por delitos graves. Conrad le deja en claro que no tiene ningún interés en entablar ninguna amistad con los reclusos. A la mañana siguiente, sus compañeros le advierten sobre un ataque sorpresa por parte de Guillermo. Nuestro protagonista no le toma importancia a lo que haga la banda rival. Le parece extraño que nadie se meta con su nuevo vecino. Estos le dicen que se rumorea que es un hombre muy peligroso. Esa es la razón por la que nadie decide probarlo. Mientras son llevados a sus celdas, James ve su libreto y le pregunta si planea hacer sus vacaciones, a lo que este le responde que no quiere hablar con nadie. Al día siguiente, James vuelve a intentar entablar una conversación con su vecino, pero este le pide que se calle. Al salir al patio, nuestro protagonista se acerca a su vecino, quien por primera vez decide hablar con él. James le dice que hay un chico herido, hubo una pelea en las duchas y lo terminaron apuñalando. Planea hacer algo al respecto. Conrad le dice que comenzar una guerra en el patio es una buena manera para asegurarse de no volver al mundo real. A lo mejor ese es su gran temor. James le dice que no está asustado, a lo que este le dice que puede ver en sus ojos que cree ser diferente a los reclusos que lo rodean, pero la realidad es que piensa igual que ellos. Un día de manera inesperada, recibe una visita de su madre, quien intenta mantener las fuerzas para no romper en llanto, pero al ver la situación de su hijo termina llorando, siente culpa por lo sucedido, pero tiene las esperanzas de que las cosas van a mejorar. Mientras intentaba descansar, James se levanta para escribir poemas, actividad la cual continúa incluso en el patio distanciándose de su banda. A la mañana siguiente, James se acerca a su vecino para darle una de sus notas. La lee con detenimiento y le pregunta el motivo por el cual le importa su criterio. James le responde con una pregunta. Quiere saber si es verdad que mató a cinco personas. Su vecino se levanta y le habla sobre la estatua en Río de Janeiro. Le pide que siga escribiendo sin importar el tema. No importa si lo que escribe sea bueno o malo. Lo importante es que bloquee su entorno. Nuestro protagonista toma su consejo y dedica su tiempo a escribir poemas sobre la cárcel. Algún tiempo indefinido, Chris se recupera de sus heridas y los guardias lo llevan al patio. James decide acercarse e intenta aconsejarlo. Debe demostrar que es fuerte. El chico saca una nota y se la entrega para que la lea. James le dice que también tuvo una chica afuera. Estaba loco por ella, pero después de entrar a la cárcel, no supo nada más de ella. Resulta que el remitente de la carta es la novia de Christian para cortar con la relación. Su chica era como el conjunto de razones por la que seguía adelante. Estuvo con ella por dos años. Luego le cuenta que planea informar sobre el incidente a la administración sin pasar por los guardias. Si hay una investigación, quizá podrían transferirlo. James le aconseja que no lo haga. La administración nunca se pondría al lado de un preso contra el sistema. Todo el mundo mira por su propia cuenta. Solo debe ser paciente. Una vez que cumpla su sentencia, tendrá una nueva novia con los senos grandes. Volviendo al pasado, James se reúne con Manny para hacer un trabajo supuestamente por orden de su jefe. Se cuelan en una de las oficinas y amenazan al dueño para pedirle el efectivo. Este se lo toma a broma y saca su revólver para ponerlo encima de la mesa. James le apunta con su pistola y le pide a su compañero que agarre el revólver de la mesa. Le pregunta por el dinero, pero este le responde que no guardan el efectivo en el club. James le dispara a la lámpara para asustarlo y justo en ese momento, los guardias aparecen para neutralizarlos. Al sacarlos a la fuerza, James agarra un tubo para romper la ventanilla del auto del dueño del local. Gracias a esto, encuentran un bolso lleno de armas el cual, sin pensarlo, deciden robarlo. Luego se dirige a la casa de Crystal, quien lo critica por sus malas decisiones, si quiere ser como su jefe. Entonces debe ser inteligente. James le dice que es un hombre que está a punto de tomar la iniciativa, a lo que Crystal le dice que no es un hombre, solo es un niño con un deseo de muerte. Comentario el cual enfurece a James. Rock y sus hombres solo la ven como un objeto de diversión, no es nadie para la banda. Se dirige a la tienda de Sarah e intenta comprar una cerveza. Como la nevera se encuentra cerrada, le grita a la dependienta sin ningún motivo, logra tranquilizarse y le pide disculpas por lo sucedido. En el siguiente plano, los vemos sentados hablando de sus problemas. Sarah le pregunta por la chica con la que estaba la semana pasada. James se limita con la información diciéndole que su nombre es Crystal. Al reunirse con su jefe, Rock le reclama por haberlo metido en problemas con uno de sus contactos. Lo pone contra la pared mientras le apunta con su arma. Le dijeron que también robó uno de los bolsos con armas y encima lo trajo a su casa. Pensaba que era inteligente. Las armas no son seguras para los negocios. Se las tendrá que ingeniar junto con su compañero para arreglar el problema. Al día siguiente, vuelve a la tienda para conversar con Sarah, como su padre se encuentra trabajando en la tienda. Sarah decide salir a caminar con nuestro protagonista. Antes solía pasear con su madre, pero desde que se enfermó ya no lo hacen. Tiene un problema en la columna vertebral, aunque ha mejorado. No ha sido lo mismo desde entonces. James le cuenta que lo han institucionalizado desde que tenía seis años. Era un niño muy enojado. En toda su vida nunca ha ido a una escuela regular. En cada aula que entraba. Todos sabían que era una causa perdida. Lo que más desea es tener una vida normal, después de coquetear con ella. Sarah decide llevarlo a su casa para ver una película. Por otra parte, vemos a Rob besando a Crystal. En la siguiente escena, vemos a James hablando sobre Chris con el teniente. Debe dejarlo fuera en el patio hasta su audiencia. Es demasiado débil ante los reclusos. ¿Podrían volver a atacarlo? Mark le dice que lo que debe hacer es entregar a los tipos que lo atacaron en la ducha. Si tanto quiere salvarlo, debe dar su declaración de los hechos, James se niega a contar lo sucedido. Está tomando un riesgo al estar sentado con él. Al salir al patio, Guillermo se acerca para decirle que sabe que ha estado hablando con el teniente. Si menciona su nombre o a cualquiera de sus hombres, se asegurará de que le corten el cuello. James se acerca para confrontarlo y Guillermo le pide que se atreva a golpearlo. Pero nuestro protagonista decide ignorarlo. Cuando se lleva a cabo la audiencia, Chris aparece con moretones en el rostro debido a la pelea en la ducha. A Chris se le terminan sumando seis años a su condena, lo que acaba por completo con su esperanza de volver a tener una vida normal. De nuevo al pasado, Sarah le presenta a sus compañeros de clases. Los chicos lo invitan a jugar y nuestro protagonista parece ser muy bueno jugando baloncesto. Fue algo que aprendió en el reformatorio a medida que pasa tiempo con su nueva pareja. James le promete alejarla del peligro. No quiere involucrarla en sus problemas. Las cosas irán a mejor. Algunas horas más tarde, James decide volver a la casa de Crystal para llevarse sus pertenencias. En ese momento, la chica aparece para detenerlo. Ya sabe sobre su relación con la chica de la tienda. Solo es un niño patético. Nunca encontrará a una mujer como ella. Anoche tuvo relaciones con su jefe. James evita la discusión y se retira sin decir nada. Al cruzar la puerta de la salida, Rock aparece para decirle que encontraron un comprador para las armas. James será quien se encargue de cerrar el trato. Será por la noche. Está obligado a hacerlo por su falta de lealtad. Todo lo que tiene es gracias a él. Le dio la oportunidad de estar en su banda, pero la desaprovechó con sus acciones. Al sacarlos de sus celdas, Chris coloca en los barrotes la funda de la cama para quitarse la vida. James se percata e intenta detenerlo, a diferencia de los guardias quienes se quedan viendo sin hacer nada. Incluso intentan detener a James para que no intervenga, sin poder hacer nada para detenerlo. Nuestro protagonista ve cómo su compañero se quita la vida. Por si fuera poco, el teniente lo castiga y James corre en busca de Guillermo para darle una paliza. Los guardias lo neutralizan y lo meten en la celda de aislamiento, retomando la historia. James se reúne con la banda para cerrar el trato. Al ver los movimientos extraños de los sujetos, James saca su arma para pedirles que les muestren el dinero. Su compañero lo tranquiliza y le pide que baje la pistola. Los delincuentes le dicen que se despreocupe. Tienen el dinero en el auto. Cuando los tipos guardan el bolso, sacan sus armas para abrir fuego, suben al vehículo e intentan escapar. Pero estos les disparan hiriéndolos a todos al recuperar el bolso. Las sirenas de las patrullas escuchan a lo lejos. Rápidamente se van corriendo e intentan esconderse. Drew le dice que dejaron sus papeles en el auto. Tendrán que salir de la ciudad para evitar que los atrapen. Ambos toman caminos diferentes y James se dirige a la casa de su jefe en donde los ve siendo arrestados. Se va corriendo en dirección a la casa de Sarah e intenta convencerla de salir de la ciudad. Irán a un lugar lejos donde nadie los conozca. Sarah le dice que no puede abandonar a su familia. James le dice que ella es lo único que le queda en la vida. Sarah le dice que no puede hacerlo y le pide disculpas. Volviendo a la actualidad. El comité interpela al teniente con respecto a los eventos que llevaron a la muerte del recluso. El chico fue atacado en las duchas con un arma de fabricación casera. Chris no tenía ningún antecedente de violencia. En el momento del ataque, James estuvo involucrado. Hace dos semanas, participó en un altercado adicional durante el pase de lista. En dicho altercado hubo un prisionero que fue gravemente herido al golpearlo con sus puños. Le preguntan si desea añadir un suceso importante, pero Mark responde que no hay nada que añadir. Mientras James se encontraba jugando contra un recluso, este lo empieza a empujar para sacar ventaja. Algo lo cual provoca una discusión. Su vecino se acerca para detenerlos y amenaza al recluso con sacarle los ojos para dárselos de comer a sus amigos. Cuando este se retira, su vecino le dice que debe tranquilizarse. Mañana tendrá una audiencia. Debe evitar las peleas. James le dice que de todas formas van a denegarla. No hay nada que pueda hacer. Conrad le dice que tiene una posibilidad de salir libre. Solo tiene que convencer a uno de ellos con sus palabras. James le hace un comentario el cual enfada a su vecino. Cualquiera desearía tener su oportunidad. Sin embargo, la desaprovecha por su orgullo. Sus acciones son representativas de un niño que quiere ser respetado. Lo único que conseguirá es que lo terminen matando si se sigue comportando igual. Al llegar el día de su audiencia, James se sincera contando todo lo sucedido dentro y fuera de la cárcel. Añadiendo que lamenta la mayoría de sus decisiones, pero que sigue sin tener ninguna explicación para ello. Si eso significa que tiene que pasar cinco a seis años más en prisión, lo aceptará sin problemas. Tendrá que vivir con ello para siempre, aunque lo que más le gustaría es volver a tener otra oportunidad. Para sorpresa de nuestro protagonista, el comité le concede la libertad condicional. Antes de partir, su vecino le promete que acabará con su vida si lo vuelve a ver en la cárcel. En la siguiente escena, vemos el momento exacto de su arresto. Crystal fue quien decidió entregarlo con tal de reducir su condena. Al ser liberado, nuestro protagonista abraza a su familia con mucho entusiasmo. Al paso del tiempo, James consigue un puesto de limpieza en una tienda e intenta mantener una vida alejada de las bandas criminales. Hasta que una noche inesperada, uno de sus antiguos compañeros aparece en la tienda e intenta convencerlo de hacer un par de negocios. En un principio se negaba a hacerlo, pero al final la tentación lo terminó convenciendo. Al esconder las sustancias en su habitación, encuentra la caja de cigarros que le regaló la dependienta, algo por lo cual decide visitarla, pero se topa con la sorpresa de que la tienda ha cerrado. Se dirige a su casa y encuentra al padre de la chica a quien le pregunta por Sara. Resulta que la chica se ha mudado, consigue su nueva dirección y Sara lo abraza luego de mucho tiempo sin verse. Sara le cuenta que se ha comprometido con un chico que trabaja como barrendero. Le pide disculpas por no haberlo visitado y James le dice que hizo lo correcto mientras estaba en la cárcel. Dedicó su tiempo a escribir poesía. Fue algo que le ayudó para olvidar su entorno. Aunque tiene una nueva oportunidad, siente que hay algo tratando de arrastrarlo a su antigua vida. Estuvo pensando y decidió alejarse de todo para empezar de cero, quiere irse a Nueva York, pero aún no tiene el suficiente dinero para cambiar de tema. Sara lo convence de que le comparta uno de sus poemas mientras recita su poema sobre su vida criminal. Lo vemos regresando las sustancias a su compañero. Continúa con su trabajo hasta conseguir algo de dinero para poder mudarse con el paso del tiempo. James ahorra parte de su salario para cumplir su meta de mudarse a Nueva York. Así damos fin a la película. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar al tanto del canal. Así me ayudas a posicionar mi contenido para llegar a más gente. Espero y tengas un hermoso día. Ya sin mucho más que añadir, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!